y youtube se encuentren muy bien les traigo este nuevo vídeo y vamos a hacer un bypass hello en este teléfono es un iphone 8 plus y este teléfono obviamente está en hello como podemos ver aquí entonces lo que vamos a hacer es hacer un bypass con señal así que para hacerle un bypass con señal vamos a utilizar la aplicación de irremobile pro que va a estar en el grupo de telegram ok como podemos ver aquí pues obviamente ya tenemos el acceso a la red y aquí vamos a verificar que obviamente el dispositivo tiene icloud como te comentaba la aplicación va a ser en el grupo de telegram así que vamos a comenzar con este tutorial ok los invito a que se unan al grupo de telegram el link del grupo va a estar aquí abajo en la descripción de este vídeo para que te puedas unir aquí somos 7 mil 115 miembros por lo cual aquí tú puedes contactar a las personas del staff a las personas autorizadas para alguna ayuda remota o algún registro ya sea por algunas personas que vemos aquí en este listado o me pueden mandar un mensaje directamente a mí que también nuevamente mis redes sociales van a estar aquí abajo para no sé conectarme por ideas o darles alguna ayuda ok aquí en el grupo obviamente vamos a poder descargar la aplicación irremobile pro así que vamos a escribir diagonal irremobile ok podemos escribirlo de maneras maneras por ejemplo diagonal irremobile y damos enter y aquí nos va a cargar irremobile pro también diagonal irremobile pro tal cual y aquí pues te va a cargar aunque entonces lo que vamos a utilizar es esta aplicación obviamente la versión 5.9.5 que está ahorita la más actual le vamos a dar aquí un clic y vamos a hacer descarga ok aquí en la aplicación en la computadora bueno aquí vamos a poder descargar lo que es la aplicación entonces para antes de descargarla o cuando lo estamos descargando es importante que tú desactives tu antivirus porque en algunas ocasiones en algunas computadoras suele dar alguna especie de error o el antivirus elimina el ejecutable el punto exe o pasan varias cosas no obviamente tienes que también estar seguros que tienes los drivers instalados correctamente y en dado caso que no los tengas instalados es importante también que deshabilites la opción de drivers no firmados esta opción de drivers no firmados es una opción que ingresas desde la bios o también inclusive puedes darle donde dice restaurar aquí en la computadora las aquí en restablecer este equipo y lanzar donde dice aquí reiniciar avanzado reiniciar ahora ahí te va a salir un mensaje en el cual tienes que ingresar a solucionar problemas después donde dice en configuración de inicio después es reiniciar y de ahí en la opción número 7 que es deshabilitar los drivers no firmados los controladores de esta manera vamos a poder instalar el driver usb de acá que es el que regularmente ocupa y remueve pero si se fijan aquí en la carpeta se borró el archivo ejecutable porque porque regularmente este el antivirus lo elimina por eso te comento tienes que darle clic derecho de nuevo extraer en y si a todo porque como ya había extraído la carpeta este se borró el punto exe entonces tenemos que reemplazar esos archivos vamos a esperar a que se descomprima el winrar ok bueno ya se está descomprimiendo el archivo winrar solamente va a ser cuestión de esperar un poquito y se va a crear la carpeta de irremovable pero aquí en la parte de arriba ok bueno aquí simplemente abrimos el programa es importante tener un poquito de paciencia porque regularmente cuando lo abrimos por primera vez primeramente tienes que tener instalado tres o tools que es un programa pues para instalar drivers en tu pc y forma diaria separa es programita varias cosas y obviamente la controladores no firmados habilitado deshabilitado perdón y también lo que es el drivers usb de casi vamos a abrir la aplicación de nuevo y remodel pro y le vamos a donde dice irrey y ya nos va a cargar lo que es la ventanita del irrey aunque como podemos ver aquí entonces le vamos a lo dice start in ex el dispositivo nos lo va a mandar a lo que es modo descarga ok aquí en este modo simplemente lo que tenemos que hacer es hacer la combinación de botones para de esta manera corroborar si el dispositivo es soportado con señal o no verdad entonces voy a hacer un poquito para acá la ventana para que se alcance a ver bien ahí vamos a darle donde dice start y vamos a hacer la combinación de botones que es presionar volumen menos y power durante cuatro segundos y después soltar lo que es botón de power solamente dejar volumen menos presionado durante 10 segundos en ese punto el teléfono va a ingresar a modo de f u que es pantalla totalmente negra en el teléfono ok y acá lo que es el programa de rain empieza a cargar la barrita en el cual se hace el jailbreak para verificar si el teléfono soportado o no con señal ok en algunos en algunos casos se puede dar el pues si el caso vaya la redundancia que se quede en exploiting device en algunas computadoras entonces lo que tienes que hacer es desconectar el dispositivo y volver a conectarlo a la computadora el cable usb y ahí va o debería de empezar a avanzar la barrita de lo del jailbreak ok como puedes ver allá en la parte de arriba ya se está ejecutando el exploit simplemente será cuestión de esperar un poco para ver si me sale soportado o o no verdad si te sale not supported o te dice que el your device is not supported es porque no está libre de red si te fijas aquí congrats your device is supported o sea felicidades el teléfono soportado con señal bypass a iOS 15 iOS 16 sin ningún problema entonces como ya verificamos que el teléfono si es soportado ya podemos hacer el registro del serial así así que obviamente tenemos que primeramente hacer el cheque si tú no revistas que es soportado no vas a poder registrar el serial tienes que primeramente verificarlo ya cuando verifiques si es soportado ahora sí ya se puede hacer el registro si tú solamente quieres el registro así te va a marcar error y no te va a dejar como te repito una vez más tienes que hacer el check del email del check del jailbreak on the rain y así verificar si es soportado con señal ok entonces como ya vimos que si se puede ya vamos a hacer el registro para procesar el serial tú tienes que mandarme un whatsapp o un telegram recuerda que mis redes sociales van a estar aquí abajo en la descripción de este video para que puedas contactar contactarme y en este punto ya solamente vamos a hacer el registro ok entonces ya procesamos el serial ahora vamos a volver a abrir la aplicación pero en este punto creo que otra vez defender borró el programa así que tenemos que estar cuidándonos de eso aquí podemos ver en la configuración que ya está desactivado entonces si te fijas lo borró entonces que tenemos que hacer otra vez descomprimir el irremobile pro esto es molestoso yo lo entiendo pero realmente pues es el único método que podemos hacer en windows en hello con señal ok aparte de que esto pues es parte de windows simplemente es así tenemos que estar desactivando activivos checar drivers y todo esto entonces pues bueno ya una vez descomprimido volvemos a abrir la aplicación irremobile pro esperamos a que cargue ok acá nos tiene que detectar el dispositivo le vamos a dar que sí para que la vuelva ahora sí abrir bien la aplicación y aquí amigos tiene que leer la información del dispositivo como puedes ver ahí entonces ahora le vamos a dar donde dice irrein de nuevo para ahora hacer otra vez el jailbreak pero ahora al hacer este otra vez de nuevo irrein nos va a salir el logo de irremobile pro en el teléfono y de ahí se va a habilitar este botón donde dice check in para activarlo ok bueno entonces vamos a esperar un poquito que cargue la ventanita de irrein vamos a poner el teléfono por aquí y vamos a esperar un poquito a que cargue ok recuerda que te puedes suscribir al canal de youtube dejar un comentario activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de los últimos vídeos que subamos aquí al canal de irremobile youtube así que bueno vamos a esperar si te fijas se abrió por abajo lo que es la aplicación de rain y en este punto simplemente le vamos a dar start y next el dispositivo no lo va a mandar a lo que es modo recovery ok en recovery mode lo que podemos hacer es de nuevo procesar el serial perdón lo que vamos a hacer en recovery mode lo que vamos a hacer ahora es la combinación de botones para que el dispositivo se ponga en modo dpu ok ya está aquí en modo recovery vamos a dar start presionamos volumen menos y power durante 4 segundos después soltamos power y dejamos solamente volumen menos presionado en el teléfono y se va a poner en lo que es modo dfu modo dfu recuerda que es pantalla totalmente negra ok y vamos a esperar a que cargue acá en la aplicación nos tiene que detectar el dispositivo tiene que pasar el punto en el que dice exploiting device recuerda si se queda ahí que puedes hacer desconectar y conectar el dispositivo lo desconectamos y lo conectamos de nuevo y acá tiene que avanzar el programa de rain y después de que avance en el dispositivo nos tiene que mostrar el logo de de remodel pro si te fijas aquí se hizo mal entonces que vamos a hacer otra vez repetir el proceso vamos a cerrar y rain y vamos a volver a abrirlo vamos a volver a abrirlo porque se hizo mal el jailbreak esto suele pasar también a muchas personas también les pasa porque tal vez no hacen bien la combinación de botones o tal vez el cable está mal o los drivers entonces bueno se tiene que estar checando vamos a volver a abrir rain como te decía vamos a esperar a que se abra recuerda que a veces se abre por abajo la aplicación entonces tenemos que estar como que minimizando o moviendo del lugar la app para ver si no se pone por debajo lo que es el y rain acá está ya ok entonces después de que esté así vamos a esperar a que detecte el dispositivo ok vamos a esperar a que lo detecte esperar un poquitito ahí está ahí que se abrió dos veces le vamos a dar starting next el dispositivo lo va a volver a mandar a modo recovery vamos a esperar un poquito más vamos a esperar a que cargue ok esperamos un poco aquí está listo en recovery mode le vamos a dar start presionamos volumen menos power durante 4 segundos después soltamos power y dejamos solamente volumen menos presionado en ese punto va a o debería de ingresar a modo de f u pantalla totalmente negra recuerda el teléfono no se debe de prender así vamos a esperar y ya podemos soltar las teclas de volúmenes y solamente vamos a esperar a que cargue aquí exploiting device desconectas y conecta rápidamente el teléfono eso tiene que ser rápido para que no pase ningún error si te fijas ahí ya está avanzando el rain en el checkme 8 vamos a seguir esperando un poquito más para que en el dispositivo ahora lo que tiene que hacer es que nos va a salir el logo de irremobile pro en el celular después de que te sale el logo de irremobile pro ya este se debe de habilitar el botón de activar en la aplicación de irremobile entonces vamos a seguir esperando un poquito a que cargue si te fijas acá ya avanzó o más bien ya nos salió lo que es el logo de irremobile pro en el dispositivo entonces lo que vamos a hacer simplemente será cuestión de esperar para que cargue ok acá simplemente es cuestión de esperar un poquito ok sigamos esperando booting todavía está en ese punto de ahí tenemos que esperar a que nos diga aldón como puedes ver acá y acá la aplicación nos lo detecta como irremode vamos a darle activar irremode entonces vamos a darle activar y aquí ya va a empezar a activar el dispositivo ahí ya está cargando la barrita de color verde solamente será cuestión de esperar un poquito más para que termine el proceso de activación si recuerda que si a ti te dan este punto alguna especie de error o algo lo puedes volver a reintentar y si te sigue dando error lo que tienes que hacer es revisar que tenga el mismo número de serie original del teléfono esto se hace checando el email y te tiene que dar el número de serie en algunas ocasiones a algunos teléfonos se les cambian los seriales por hacerles otros tipos de bypass o otras herramientas así que tienes que estar seguro de que el serial que tienes es el original te comento todo esto porque realmente muchas personas te desconocen y a muchas personas les suele dar estos errores y tú piensas que ya tienes registrado el serial y demás pero el detalle aquí es que no tiene el serial original pero bueno aquí ya está aprendiendo el dispositivo si te fijas ya lo podemos configurar y de hecho aquí en la herramienta ya nos decía que ya estaba activado como puedes ver acá ya está activado el dispositivo entonces solamente será cuestión de configurarlo de hecho yo ya le había colocado ahí un SIM de Telcel entonces nada ya el teléfono ya está listo obviamente al hacer este bypass el dispositivo por ejemplo ahorita tiene iOS 16.3.1 por lo cual no hay ningún problema lo podemos seguir actualizando hasta la última versión de iOS que salga disponible para el teléfono y lo importante aquí o lo bueno es que lo podemos actualizar mediante ajustes mediante OTA entonces aquí simplemente configuramos todo esto y nos vamos a configuración vamos a general información aquí podemos ver que tenemos iOS 16.3.1 el teléfono está libre de red sin restricciones de SIM y de hecho acá ya tiene un chip de Telcel como te decía tú lo puedes actualizar puedes ir a actualizaciones de software y lo puedes dejar así sin ningún problema porque se puede seguir actualizando la condición de este proceso es que obviamente no le debes de dar aquí donde dice restaurar no lo debes de borrar porque se va a bloquear tienes que volver a activarlo con la aplicación y Remover Pro lo bueno es que el serial queda registrado por lo cual lo puedes activar las veces que tú quieras sin hacer otro pago solamente se hace un solo pago para que el serial quede registrado obviamente tienen unos precios si tú quieres los precios puedes mandarme un WhatsApp o un Telegram recuerda que si tú tienes la plataforma Developer Steam Activa tienes el mejor precio exclusivo de revendedor o igual si quieres más información ya sabes mis contactos mis redes sociales están aquí abajo mi WhatsApp, Telegram, Instagram, página de Face ahí está todo y obviamente todo en el dispositivo funciona bien Siri, FaceTime, notificaciones, sincronización de iCloud te puedes poner aquí tu cuenta y todo la verdad es que funciona bastante bien y pues nada realmente es una función muy buena ya que pues obviamente el dispositivo estaba bloqueado espero que te haya gustado el tutorial si fue así por favor suscríbete al canal compártelo no se te olvides de activar la campanita de notificaciones porque cada vez que subamos un video así YouTube te va a avisar y nada nos vemos en un próximo video